El diputado Ramón Guerrero 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 Diciendo que se audite Que se audite a los 125 municipios del estado Al poder ejecutivo A los fideicomisos A todos Yo estoy de acuerdo Digo, esa chamba es la que hace la auditoría Esa chamba ya la hace Pero específicamente yo le pedí Y le enumeré Y le anexé El acuerdo de ayuntamiento Que tuvo El ayuntamiento de Puerto Vallarta Que aprobó solicitar a la auditoría Pero tal parece Amigas y amigos Que quiere usar A la comisión de vigilancia Como un botín político Para algunos Tenerlos como rehenes Y digo rehenes Porque así se ha abierto Él Se ha expresado Entre ustedes Las irregularidades Que hubo En varios municipios Metropolitanos Yo estoy de acuerdo Que lo denuncie Que lo argumente Que lo presente Pero también No se vale Que en el caso de Puerto Vallarta Se esté saliendo por la tangente Se esté callando la boca ¿Lo están protegiendo Por ser el hijo Del presidente estatal del PAN? ¿O cuál es su postura? Del PRI, perdón ¿O cuál es su...? Yo no pensaría No pensaría eso Yo no querría pensar eso Yo no creo que sea eso Yo, y lo hice en tribuna Yo reto al PRI Que si realmente ha cambiado Si realmente se siente Un nuevo PRI Que dé la cara Porque trae un doble discurso No, si queremos Transparentar los recursos Yo le pido Yo le exijo Tanto al presidente De la comisión de vigilancia Como al mismo presidente Estatal del PRI Que no solapen Las corruptelas Que pasó en Puerto Vallarta Es el desastre financiero Más grande en la historia Del municipio de Puerto Vallarta Y no se vale Que a través de la comisión De vigilancia Se quiera proteger Se quiera tener con el yugo Y se quiera estar Amedrentando Algunas administraciones Que no son de su partido político Y a las de su partido Específicamente Al gobierno PRIista De Javier Bravo Se le está protegiendo Y se le está solapando Yo hago esta denuncia Ante ustedes Que sepa la ciudadanía Como está actuando el PRI ¿Cuál es la cara Y le estoy enumerando? Y le estoy enumerando Con datos Con fundamentos Que se solicite La intervención Una auditoría complementaria Para que nos dé La información real Yo creo En la auditoría superior Que es un órgano Independiente Es un órgano Autónomo Es un órgano Honesto Yo espero Que realmente La auditoría Haga su chamba Y enumere Las diferentes irregularidades Que el mismo alcalde Actual Salvador González Reséndiz Ha reconocido Que el crédito De los 450 millones Que se adquirió Para infraestructura Se usó en gasto corriente Y eso se debió ver ¿Va a pedirle Que Salvador Barajas del Toro Descongele esto? ¿O qué espera Pues con esta denuncia? Yo lo que espero Es que el presidente De la comisión De vigilancia Del congreso Que sea congruente Que actúe Con rectitud Y que no lo use Por un partido político Hoy el congreso Reclama Hoy la comisión De la vigilancia Reclama Que sea una comisión Que dé certeza A la transparencia De los recursos Y que no se use Como un botín político Para perjudicar a unos Y para venenciar a otros ¿Se hace así De manera mañosa Para que cuando se abra Todos los municipios No alcance O si sale Puerto Vallarta Quien sabe cuando le toque ¿No? Si es mañosa Porque ustedes saben Que esa es la chamba De la auditoría Hacer auditorías Es su chamba ¿No? Entonces no se vale Que salga por la tangente Y dictamine Esto es una burla Esto es un asunto Que creo que no se vale La sociedad vallartense Y los jaliscienses Merecemos respeto Y la dictaminación Que están haciendo Es irresponsable Y tendencioso Gracias 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 Gracias